¡Oye! ¡Oye! Desde Zacarbelco, Tlaxcana, sonido piano ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Es el idioma! ¡Vamos a bailar estos dos chacones de maracas, se llama Pida! ¡Dice! ¡Aya! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Escucha! ¡Qué sabor! ¡Es el idioma! ¡Llega los primos Sánchez! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Esto nos dice Pida! ¡A mover! ¡A mover! ¡El mueblecito! ¡Sí, señor! ¡Para el norte de Argentina! ¡Hola! ¡Oye, con sabor! ¡Eh, eh, eh! ¡Recordando sus ayeres! ¡De mi chamaco Carlos! ¡Con sabor! ¡Gósalo, Carlos! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Te quiero tanto! ¡Este es Sanatel con Trescana! ¡Sonido gitano! ¡Qué bonita la guitarra! ¡Oigo un gemido! ¡Una cumbia de la Argentina! ¡Eso dulce! ¡Escucha! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!